Bueno, pues, estoy entregado, hasta me he liado a dar besos a todo el mundo ya, a Ana en representación del colegio, no sé, se va a oír. Ya sabéis que yo soy poco de su cuerpo. Hay mucho poco a novena aquí. Bien, Eva resume en dos palabras, muchas gracias, yo en una. Gracias. Y si queréis dos, muchas gracias. Pero, es verdad que en esta profesión nuestra, en esta profesión nuestra, no somos cuidados a actos de reconocimiento, de gratitud, muy poco. Nuestras relaciones son entre iguales siempre. Yo, esto lo vengo diciendo todos los años, digo, hombre, que menos que cuando alguien se jubila. Por cierto, júbilo, alegría, símbolo de alegría, no estemos tristes nadie, yo estoy encantado. Cuando alguien se jubila, un mínimo reconocimiento a su labor, en las empresas les hacen no sé qué, en el otro sitio no sé cuál. En la administración es muy raro. Hombre, hacen algo, pero muy raro. Ni siquiera tenemos representantes de la administración educativa aquí hoy. Aunque hayan puesto muchas disculpas, pero sí en la consejería hay unos cuantos cientos de ellos. Quiero decir que somos así. Yo no digo ni bien ni mal, pero somos así. Yo quiero hacer un poquito de historia de por qué se hace este acto en este colegio. Aquí teníamos, como os habéis cansado de decir los muchos años que llevo aquí, es verdad, yo 37 años que llevo maestro. Pues teníamos, hacíamos cosas, pero muy dispersas, porque lo que siempre tuvimos en este colegio, Pedro, era muchísimos niños. Pero ni instalaciones, ni medios, no teníamos apenas nada. Entonces, la fiesta del colegio empezamos a hacerla el 4 de marzo. Ingenuos de nosotros. Ni estaba hecha la ampliación, por lo tanto, ni patio cubierto ni nada, ni había polideportivo. El 4 de marzo. ¿Y por qué era el 4 de marzo? Pues porque era el día de San Casimiro. Y Casimiro Sait había nacido ese día, que probablemente por eso le pusieron un Casimiro. Entonces, lo celebrábamos como aniversario de Casimiro Sait. Tengo por ahí, Olga, ahora que me habéis dado los DVDs, Eva, y me he cansado, ya has visto otra cosa que voy haciendo con ellos. He visto unas imágenes de tú y Adela con unos vídeos por encima de un... De ver, no hay por mi tarza que el día de la fiesta, madre. No había donde cerrarlos, como digo, un montón de ellos, pues por ahí. Hasta que decidimos, no, la fiesta hay que cambiarla de fecha. Que vaya mejor, aunque aquí nunca se sabe el clima, ya sabéis. Por otro lado, hacíamos actos de homenaje y de... pues siempre hemos hecho algo. Yo recuerdo cuando le hicimos a Pablo, pusimos aquí el cerario, Pablo era el alma mater de este colegio, había sido el fundador, el alcalde, el director, todo. Bueno, pues le hicimos un acto de despedida porque se iba a Santander junto con su mujer Felisa. Pero lo hacíamos, pues ese día que ocurría eso, no teníamos como norma, no teníamos criterio, ¿vale? Cada uno, según lo que él quería, según lo que veíamos, por lo importante que hubiera sido para el colegio. Un poco tiempo después, bueno, un poco tiempo después se jubiló cesárea. Lo digo porque yo todo el tiempo voy a estar hablando, ya sabéis, porque no voy a ser milagro, no tenéis miedo. Pero como todos los años, de colegio, colegio es todo. Son los niños, el alumnado, como no, que están ahora, como tienen que estar, no sé, que se aburren. Ah, que ya me han hecho unos días regalos y todo, que siempre me han gasto, me han regalado. Los niños somos el profesorado como sector más importante, pero también es el personal laboral y los servicios, que está en el colegio. También es la gente que tiene alguna relación con el colegio porque hace actividades, como ha dicho Ana, extraescolares o por lo que sea. Y también organismos e instituciones que tienen algo que ver con el centro, como puede ser la Junta de Finales, que nos acompaña Carlos, el Ayuntamiento o la Consejería o el Parlamento, que ha venido muchos años. Quiero decir que al final el colegio es todo, porque todos estamos aquí implicados en la misma labor. Si al final todos colaboramos bien de la educación de nuestros hijos o de los niños que traemos aquí, será mejor. Entonces, recuerdo de aquellos años que ya empezábamos como en el millón de ver cómo lo colocábamos porque no lo teníamos muy claro. Entonces, se jubiló Cesaria. Como digo, Cesaria era, siempre hago una alusión a ella, la pobre mujer. ¿Te acuerdas? Esto es verdad. Era la cocinera, una sola para 135. La cocinera a la vez era la de la limpieza, una sola para todo el colegio. A la vez la tendría, tenía que hacer, no sé cómo se daba, qué arte se daba ella, pero yo lo decía. Y se jubiló Cesaria, y luego se jubiló doña Julia, y a Julia le hicimos aquí un acto, que he visto ahora en los vídeos también, y en Bejo, y Carmelo, lo mismo. Y otros se jubilaban y bueno, no hacíamos nada, porque llevaban poco tiempo, y es que hasta que dijimos, vamos a establecer un criterio. Dependiendo también de lo que a cada uno le guste, claro. Dependiendo de la importancia que haya tenido para el centro, claro. Pero todos, para todos los que están implicados en la vida del colegio. Y así es como pasamos la fiesta al último día de clase de mayo, y sigue siendo eso. Y así es como al empezar la fiesta hicimos un acto sencillo, pero oficial, serio, del colegio. El colegio, todo el colegio, hace un acto de reconocimiento o de recuerdo a la persona que se jubilaba. El año pasado, o sea, lo hemos hecho a Félix, que era la limpiadora, ¿verdad? El otro año con chinta, el otro año con chinta. Es decir, a todo el que se ha ido jubilando. Un poco también hablando con cada uno y viendo un poco lo que él quería. Algunas profes no quisieron, como Carmelo, como Julia, un acto aquí de los de llorar, y luego de abeja, y no sé qué más cosas. Cantábamos el coro de 300 canciones y no sé qué. Y preferían solo este acto sencillito y luego ir a comer con los compañeros, con las compañeras. Así se ha ido haciendo hasta ahora. Es decir, que un poco por hacer un poquito de historia de por qué se ha hecho este acto así. Y yo no quiero daros ni consejos, Ana. Nada, no quiero daros consejos. Solo lo que hagáis bien hecho está. He visto muchos cambios en el colegio. Y vosotros no les veréis porque venís todos los días. Yo sí. Hace tiempo que lo venía, me he visto cambios. Y me parecen en principio todos bien. Sobre todo si les habéis deficido vosotros. Pues estupendo. Yo no voy a tutelar a nadie. Y además he visto algunas tutelas que siempre han salido mal. Lo que me diráis, yo si puedo colaboraré. Pero nada más. No tutelaré nunca a nadie. Lo esperéis porque es meter la pata y siempre sale mal. Yo conozco hasta algún alcalde que puso al siguiente, a los tres días cuando estaba con 50. No entiendo, hasta que el siguiente le mandó a la borra. Y sí. Pues siempre pasa eso mismo. Yo no lo voy a hacer. Porque he sido consciente desde el primer día. Y os dije además a los profes que no pensaba volver al colegio. Bueno, pues ahí me he equivocado. He vuelto algo. Algo, no mucho, pero sí. Y os digo porque no he traído ninguna chuleta. Todos los años tengo un papeluco por aquí. Es mejor que salga lo que a uno le apetece decirlo. Tengo que deciros sinceramente que me acuerdo del colegio de la actividad docente. Aquello que alguno puede decir. Pero no, después de 37 aquí y otro en Matarroquera. 38 años. Pues sí. Es la primera cosa. De lo demás, nada. No añoro nada de vuestro trabajo. ¿Veis? Demasiado sincero. Pues eso es lo que siento. Es verdad. Es así. Y de los niños, sí. Me han pedido que vaya con ellos a Madrid. Y voy a hacer el último acto de colegio. No procuraré. No interrumpir más. Es más, me lo han pedido los niños. Me lo han pedido las madres. El tipo de identidad y todo eso. Y parece ser que como ya estaba en la PGA. Porque yo, ahí te hice una trampa. Le dije a Fernando García. Porque si estoy mundial, lo veo. Pero bueno. Al final iré y con mucho gusto. En definitiva, vuelvo a dar las gracias. Quiero hacer un reconocimiento especial. Para aquel homenaje que me preparasteis el 26 de noviembre a la APA, al equipo directivo. No sabéis lo realmente bien que me encontré y lo gusto que me encontré en aquel acto. Y os lo agradezco especialmente a quienes lo organizasteis y a quienes asististeis a ese acto. Porque me encontré sobradamente reconocido. Es otra cosa distinta a esta. No tiene nada que ver. Esto es lo oficial. Todos los años he sido a la fiscal escribiendo a no sé quién. Pues hoy he sido a la fiscal escribiéndome a mí mismo. Y acabo diciendo al profesorano sobre todo. Que llega mucho más pronto de lo que parece. Que yo también estaba en un frío. Cuando me voy a dar ello, yo me voy a llorar. Hay que no. Hay que no. Que llega muy pronto. O sea que no. Si alguien me envidia. Si alguien me envidia. Y no me envidia a nadie. Pues va a llegar mucho más pronto de lo que parece. Siempre que me invitéis a cualquier cosa, vendré a veros. Y cuando no, os digo. Mi máximo agradecimiento por esto que lo hacéis. No me queda ningún pelo. Recuerdo de maravilla. Me he desaluminado. Y quiero hacer la última mención a lo que ha dicho Eva. Porque me ha gustado mucho. Es verdad. Como esas actividades hacíamos montones. Y no teníamos ningún medio. Íbamos, fueron las primeras escuelas viajeras que íbamos a Soria. Por cierto, conocimos la provincia de Soria. Yo la he enseñado más veces. No van los contagios. Es una maravilla, por cierto. No quiero verla. Es una maravilla. Y íbamos a Soria, pero como era un acuerdo con Renfe y con los que, porque era como gratis, claro. Pues me acuerdo de la sesión del Consejo Escolar. Acabábamos de inaugurar la parte nueva que teníamos ya en la mesa grande. Y en aquel Consejo Escolar se dijo, a ver, qué alumnado iba ahí y qué profesorado. Yo cuando llegué a Soria, lo primero que me dijo el director del albergue, aquí ya sé que os mandan al último que llegáis. Así que mira, vosotros así nos trataban. Digo, no, que yo soy el director del colegio. Y se quedaba todo sorprendido. ¿Upo que el director viene a la escuela de la escuela? Bueno, pues, fuimos a Soria e íbamos por la Renfe. Era mejor otro Renfe. A ver cómo va el Renfe de Soria. Para Madrid. De Madrid a Logroño, a Mastejón, no sé dónde. Y del día a Soria. Claro que tardamos, no sé cuánto. ¿Y el grupo de niños que iba? Para mí todos los niños siempre eran cibernizados. Tengo que decir de verdad. No sé que iba en aquel grupo. Pero, pues nosotros éramos muy propres y muy majos, ¿sabes? Si te daban cosas, los demás nos necesitaban. ¿Tú te acuerdas de alumnos de los que iban? Es decir, encima de ir yo, me imponían que alumnos iban. Y los alumnos eran, bueno, os cuento solo un detalle. Estábamos en la estación de Ávila por la noche, ¿verdad? Cuando alguien, el jefe de estación, porque todos tenían un silbato y se agarraba. Y nos llama la atención, salgo corriendo a ver que la mitad de ellos estaban subidos en el techo del tren. Subidos, habían salido por la ventanilla. Íbamos en Luchera, salimos en Luchera, salimos en Luchera, esperando a ver cuando el tren arrancaba. Eso es de la experiencia de Luchera. Pero yo recuerdo muy bien esa experiencia también. Íbamos 17 niños de aquí, de otro colegio vasco, de otro colegio catalán y formábamos un estudio. Intercambio de culturas. En este colegio hemos hecho, si por algo recordaría yo este colegio, y me pregunta a algún periodista, le diría siempre que por intentar que el alumnado de este colegio no estuviera discriminado con respecto a otras zonas. Esta zona rural necesitaba unas compensaciones educativas. Y yo eso siempre lo he tenido muy claro. Me he podido equivocar, pero he tenido muy claro que el proyecto educativo había que orientarle hacia eso que necesitaba nuestro alumnado en esta zona rural. Por eso hemos tenido un plan de salidas aquí, que vaya plan de salidas, dotado económicamente, financiado por el Ayuntamiento en parte, pero claro, ¿por qué? Porque nuestros niños eran de zona rural. ¿Por qué les llevamos a Madrid? ¿Por qué íbamos a Barcelona, verdad? O a Andalucía, ¿verdad? Yo no sé si tú fuiste a Barcelona y Mallorca o no. Íbamos 8 o 10 días. Es que los niños de nuestros pueblos no iban a tener derecho a conocer un hotel en Barcelona y la playa. Y no sé cómo, íbamos. Bueno, ahora quizás sea menos necesario porque por las TIC son más urbanitas los niños. Niños de pueblo hoy no son tan de pueblo. Yo les decía a los de la excursión que no se les note que somos de pueblo y se me estaban mirando. Yo creo que ya me dicen ese concepto. Como estáis tan atentos, por eso no me he parado. Si os noto un río, pues me cojo por cebilla. Bueno, nada más. Muchas gracias por todo. De verdad, he dicho que iba a ser sincero. No traí ningún papel para que sea sincero en lo que me sale. Y estoy sumamente agradecido a todos los sectores educativos del colegio. Quiero que mi última palabra sea el colegio. Gracias.